Ya, empezamos acá la identidad número dos ¿Qué es lo que vamos a tocar acá? Vamos a tocar el tema de los casos, se puede decir así, especiales De cómo sacar un estado termodinámico, cómo definirlo En este caso acá hay tres formas Lo que es acá, el líquido superenfriado, mezcla y vapor recalentado Primero, ¿cómo puedo identificar un estado termodinámico acá? Acá me va a decir dos cosas O me da presión y volumen específico O puede que me dé temperatura y volumen específico O puede que me dé temperatura y lo que es el tema de energía interna O entalpía o entropía, depende del problema Pero la cosa va por ahí, creo que sepa en eso La cosa va que va a ir sí o sí un estado O va a ser presión o volumen específico o temperatura o volumen específico Pero son dos variables, acá no hay lo que es temperatura ¿Cómo yo puedo identificar ese estado termodinámico? Si el volumen específico del estado termodinámico Es menor que el líquido, va a ser siempre el líquido subenfriado Siempre que cumpla esta condición de acá Que el volumen específico sea menor que el líquido Cuando cumpla esto, líquido subenfriado Cuando el volumen específico del estado termodinámico Sea mayor que el líquido, sea mayor que el líquido Pero este sea menor que el vapor ¿En qué estado me encuentro? Yo me encuentro el estado de mezcla ¿Por qué? Porque me encuentro en la mitad Como puede ver, es al medio Más que el líquido, pero menos que el vapor Me encuentro en mezcla Cuando el estado termodinámico sea mayor Al volumen específico del vapor En este caso acá Si esto me cumple El volumen específico es mayor al vapor Yo me encuentro en vapor recalentado Esas son las tres condiciones que hay Con estas tres condiciones acá Se puede hacer un montón de ejercicio Un montón de mueble examen Un montón de cosas Esta ayudantía de ahora Más la ayudantía 1 Son todo lo que ustedes deben saber Para hacer cualquier examen O para hacer cualquier tipo de ejercicio De cómo sacar el tablado No hay nada más extraño Así que son la ayudantía 1 Los cinco estados Con estos tres que pueden ser casos especiales Cuando me da presión y volumen específico O temperatura y volumen específico Con esto acá empecemos Y toquemos acá un poco el tema De algunas fórmulas que vamos a ocupar El tema de volumen específico De calidad De volumen específico De energía interna Cuando tenga entalpía Después de esto acá Toquemos el diarama Porque hoy vamos a tocar De cómo hacer un diarama ¿Cómo han podido ver acá el diarama PB? Este diarama acá ¿Qué tiene? En este punto acá Si yo pongo el punto acá Donde se encuentra el rojo ¿En qué estado me encuentro? Yo me encuentro en el líquido super enfriado ¿Por qué? Porque este estado acá En cualquier parte Que no choque la campaña Es decir Ya sea por acá Por acá O el punto acá cerca Que no choque Va a ser líquido super enfriado Siempre que sea Fuera de la campana En este lado acá De esta parte acá En cualquier punto Ahora Si el punto va Este punto acá A la arribita Como pueden ver Es el punto crítico ¿Qué es el punto crítico? Si ustedes pueden ver En su tabla En la tabla termodinámica Que tienen ustedes El último valor El valor de acá Este valor de acá El último Es el estado crítico ¿Por qué estado crítico? En este punto acá El volumen específico Del líquido Es igual Que el vapor Todas las condiciones Ahí llegan A un equilibrio Acá Volumen específico Es casi igual Solamente que Falta un decimal Acá Energía interna En talpía Son lo mismo Como pueden ver Es el tema Del punto crítico Por lo tanto Este punto crítico acá Es lo máximo Que puede llegar El agua Antes de cambiar De fase Antes de que se haga Por el agua Entonces De este punto crítico Acá Toda esta curva De este punto acá Toda la curva Que va a bajar Hacia abajo Todo hacia abajo ¿Cómo se llama? Se llama El estado Del líquido saturado Eso Cuando ocurre Cuando la calidad Es igual a cero En toda la curva Hasta tocar El punto crítico Ese es el segundo estado Que hemos tocado La primera vivantía ¿Cuál es el tercer estado Termodinámico? Todo lo que se encuentra Dentro de la campana Es decir Dentro de esa campana Sin chocar Lo que es acá Esta curva acá Y esta curva En cualquier parte De la campana Yo me encuentro El estado ¿De qué estado? El estado de mezcla Es decir En este estado de acá Hay vapor Y aparte Hay agua Es una mezcla De vapor y agua Y el tema De la calidad La calidad Se encuentra En un rango De cero A uno Es mayor Que cero Pero es menor Que uno No puede ser cero Pero tampoco Puede ser uno Tiene un valor De cero Cero coma Cero coma Cero coma Noventa y cinco Noventa y nueve O demás Ese es su rango Como pueden ver En cualquier punto De la campana Sin chocar Acá la curva Acá Ese es el tercer estado Termodinámico ¿Cuál es el cuarto estado Termodinámico? De este punto Crítico acá Lo que bajó acá A la parte Izquierda Era calidad Igual a cero De este punto Acá Todo lo que baja A la parte derecha Como pueden ver Del punto acá Toda la curva Acá Que está bajando Lentamente Esta curva ¿Cómo se llama? Hasta abajo ¿No? Se llama La curva De vapor Saturado ¿Por qué? Porque la calidad Acá La curva Es de uno Si yo lo pongo El punto Pongamos acá De cuanto a la calidad De uno Si le pongo El punto De la parte acá De cuanto a la calidad De uno Si lo pongo A la parte acá De cuanto a la calidad De uno Toda esa curva Es vapor Saturado Ténganlo en cuenta Ahí va el cuarto Estado termodinámico ¿Y cuál es el último Estado termodinámico? Si yo grafico Fuera de la curva Ya sea en cualquier Parte ¿Cómo se llama ese estado? En cualquier parte Afuera de la curva En la parte derecha Se llama Vapor Recalentado Ya sea que yo ponga El punto por acá Lo ponga por acá Lo pongo por acá O por acá Va a ser vapor Recalentado Ahí puede ver Los cinco estados Termodinámicos Líquido super enfriado Líquido saturado Mezcla Vapor saturado Y vapor Recalentado Son los cinco estados Termodinámicos Que hay en la materia Esta cosa acá De verde ¿Cómo se llama? Se llama la famosa Isoterma ¿Qué es una isoterma? Simplemente Es la temperatura Es decir Cuando me diga La temperatura Es de 100 grados Que lo tengo acá Esto vale 100 grados Y demás ¿Cómo se grafica eso? De arriba Baja Hacia abajo De acá Esto va recto Llega a este punto acá Toca lo que es la curva Y la curva Va bajando Hacia abajo Muy lentamente Entonces De arriba Llega a la curva acá De esta curva Va recto Llega a la curva acá De esta curva Baja hacia abajo Siempre que voy a practicar Una temperatura Es así Arriba hacia abajo Arriba hacia abajo Recto hacia abajo Nada más Y este es el diarama PB ¿Alguna duda Sobre este diarama? Acabamos lo que es Manejo de tabla Y toquemos en cada manejo Su diarama Su diarama Y ustedes pueden ver Que es sencillo el diarama ¿Alguien se perdió? De cómo es el diarama Ya Entonces Pasemos a hacer acá El primer ejemplo ¿Qué tengo acá En el primer ejemplo? Yo tengo una presión Un volumen específico Y una masa ¿Cómo llego A identificar Este estado Termodinámico? Lo primero que hago acá Es entrar a tabla Con la presión Entro con la presión ¿Y qué hago acá? Saco de tabla Lo que es El volumen específico Así que entro acá Con esta presión Y saquemos El volumen específico ¿No? Así que acá Coloco lo que es esto Y saco el volumen específico Del líquido Y el volumen específico Del vapor Tenemos acá Del líquido Y acá Del vapor ¿No? ¿Qué más tengo ahora? A 70 ¿Cuánto es el volumen específico? Voy acá A la tabla De saturación Y busquemos 70 En la presión Por si acaso Hay dos tablas 241 242 Acá también funciona La presión Y la otra También funciona A la temperatura ¿Cuál ocupar? Dependiendo Si yo tengo Más cercano En la 241 Busco 241 Si tengo más cercano 242 242 Ambos son válidos Si alguien quiere ocupar Tabla 241 Está bien A alguien ocupa La 242 También está bien El íngel No revisa Resultado fijo Un día me puso Y él me dijo Que él no revisa Resultado Si varía en decimal A él le importa Saber cómo Ustedes están Haciendo el procedimiento ¿A qué me voy con eso? A él le importa Ver cuál es Su lógica Al resolver Cualquier ejercicio Cómo ustedes resuelven Es lo que él califica No califica Un valor exacto Califica Cómo ustedes Lo están planteando O cuál es Su análisis Que hacen para el examen Eso me consultó Un día Me preguntó Bueno me respondió Cuando me pregunté Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Como tengo 70,3 Busco acá 70,3 Así que acá ¿Qué pillé? 70,31 Y por lo tanto ¿Qué es lo que hago? Si ustedes están en su casa Con su tabla Agarran su regla Ustedes Y van a marcar En su regla Con su lápiz Si quieren verlo así O como se la hicieron Y marcan Toda esa fila O esa columna Por lo tanto A esta presión acá De cuánto es El volumen específico Acá Es del líquido Y el otro Es del vapor Así que Esto es de amarillo Por lo tanto Para 70,31 Es de 0,001348 Eso lo coloco acá Así que Esto acá Copiémoslo 0,001348 Así que Acá Toquemos lo que es 13,48 Es el volumen específico Del líquido Saquemos ahora Del vapor Del vapor Saquemos su volumen específico Y veamos De cuánto es Esto ahí Y esto ahí Ya Del vapor Fijemos Del vapor Valde un valor De 0,0278 Entonces Lo que es 0,0278 278 Está bien Está bien Perfecto Entonces La gran pregunta Ahora ¿En qué estado Me encuentro? ¿Será que este volumen Específico acá Es mayor O es menor Que el vapor De un ¿Dónde se encuentra Esto? 0,001144 ¿Dónde ustedes Pueden ubicar Ese valor Estado me encontraría? Me encuentro El estado De líquido Subenfriado Porque Este volumen específico De acá Es menor A este Se encuentra Más acá Coloco acá Lo que es La condición Y esto Quitémosle Este color Y ahora Lo que hago Es colocar Es colocar En qué estado Me encuentro Acá Me encuentro Yo el estado De líquido Subenfriado L.s.e De esa forma Estoy especificando Que me encuentro En ese estado Termodinámico Si me encuentro En ese estado Termodinámico Acá ¿Qué es lo que yo hago? Debo entrar A tabla ¿A qué tabla Voy a entrar? ¿Se acuerdan Que es lo que dijimos En la identidad 1? Cuando sea Líquido Subenfriado Para verifiquemos La identidad 1 En la identidad 1 Dijimos lo siguiente Siempre que sea A ver acá Líquido Subenfriado Yo he entrado Con la temperatura Y ¿Se acuerdan Que decía Que el volumen Específico El estado Termodinámico Acá Era igual Al volumen Específico Del líquido Claramente Era igual Cuando me encontraba Líquido Subenfriado En este caso Acá ¿Qué es lo que hago? Como yo me encuentro En líquido Subenfriado Por lo tanto ¿Qué es lo que yo digo? Digo ahora Que este volumen Específico 1 Que es igual Al volumen Específico Del líquido ¿Por qué? Porque yo me encuentro En líquido Subenfriado Por lo tanto Entro a la tabla Con este valor De acá De 0,001144 Y voy a buscar El valor Y de esa forma Saco lo que es La presión Así que acá Coloquemos lo que es La presión Y aparte La energía interna Muy bien Toco acá Lo que es La temperatura A esta presión Tiene un valor Como acá El valor De la temperatura 1 A esta presión Tiene un valor Y ahora El tema Es Energía interna 1 ¿A qué es igual? Energía interna 1 Es igual A la energía interna Del líquido Entonces Acá Coloco Energía interna Del líquido Entonces Acá Lo que hago Es sacar La tabla Simplemente Saco La tabla Veamos Que hay en la tabla A 0,001144 Busco acá La tabla Donde está La tabla De saturación Todo esto acá Voy a quitar Y me comienzo A fijar En dónde Voy a comenzar A buscar En qué lado En esta columna Acá Voy a buscar El valor Que me estaba Que estaba Buscando ¿No? ¿Qué valor? El valor Que se encuentra acá 0,001144 Esto acá Voy a buscar En la columna Del volumen Específico Del líquido Así que Busquenla 0,001144 Voy buscando Tengo acá 0,00 Acá tengo Lo que es 0,0105 Voy buscando Hacia abajo 0,01144 Como pueden ver En dónde La encontré En la parte Acá ¿No? Entonces ¿Qué es lo que yo hago acá? Agarro mi regla Marco Todo esta columna Acá Y lo que yo digo acá Es lo siguiente Esta es Por decirlo así El tema De su temperatura De acá Porque Entra tabla Con este valor De acá Del volumen En específico Y saqué Lo que es La temperatura Este Es valio Es un caso ¿Cuál sería Otro caso? Si yo busco La tabla 242 Veamos Si yo busco acá Igual es valio Busquemos 0,001144 Como pueden ver acá Tengo el 1146 No tengo el 1144 Pero si yo aproximo A Más cercano Me queda esto acá ¿Cuánto es? 193 ¿No? Ya que está muy cercano Es 1146 Yo busco 44 ¿No? Y acá ¿Cuánto era? Acá es de 191 Esa es la gran diferencia ¿No? El Inge Permite aproximar Sí Al Inge No le importa Resultado físico Con que ustedes Lo puedan aproximar Un poquito ¿Cuál es valio? Quiere saber Cuál es su forma De cómo resolver Un problema Más que todo ¿No? Entonces ¿De cuánto acá Sería la temperatura? La temperatura Va a ser de 191,96 ¿No? Luego acá Temperatura acá De 191,96 Grados centígrados Si alguien Ocupa La 241 Puede ocupar El valor De 191 ¿De ciento cuánto? De 191 Igual es valio No está mal Es valio Ambos son valios ¿No? Entonces ¿De cuánto ahorita Es el tema De energía interna? ¿Energia interna ¿Qué dijimos? Energía interna 1 Es igual Energía interna De líquido ¿Cuánto es la energía Interna del líquido? Veamos Energía interna Del líquido acá Energía interna Del líquido Tiene un valor ¿De cuánto? 194,54 ¿No? Eso se encuentra acá Energía interna De líquido Entonces Es la energía interna Del estado Termodinámico 194,54 ¿No? Por lo tanto Coloca lo que es 194,54 Ya Y Ahora lo que hago acá Es Quitarle este Color Coloco su respectiva Unidad ¿Cuál es la unidad Acá De energía interna? La unidad acá Son kilocalorías Sobre cada kilogramo ¿No? Así que acá Coloquemos lo que es Kilocalorías Sobre cada kilogramo Esto De color Negro Y De esa forma Saqué acá Lo que es El estado Termodinámico ¿Alguna duda Sobre este ejemplo Acá? ¿Alguna pregunta Que tenga? ¿Está claro Cómo saqué? ¿Alguien se perdió Cómo sacarle la tabla? Pueden Hablar ahora O caer para siempre Ya Yo creo que está todo bien Si tienen cualquier duda No deben preguntarme Cualquier cosa Que no se entienda O quieren que les explique De vuelta Díganme Yo no me enojo Por mí Puedo explicarlo Hasta cinco veces Pero la finalidad Es que ustedes Pueden entender Cómo sacar El estado Hablarlo Cómo sacar Un estado Terminámico Y todo lo demás Porque es muy importante Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es calcular De cuánto es El volumen total Como tengo acá Volumen específico Y tengo masa ¿Cómo encuentro acá El volumen total? ¿Con qué fórmula? Hay estas tres Fórmulas de acá ¿No? Están deducidas De la fórmula de acá Si quiero el volumen total Que ocupo La formulita acá Agarro esto acá Y simplemente Lo reemplazo En la parte de acá De color rojo Un poco más pequeño Y ahí Ya estuvo Y ahora esto De color rojo Reemplazamos Los datos ¿Qué me quedan? Me queda acá Que la masa ¿Cuánto era? La masa Era un kilogramo Y multiplicado ¿Por cuánto? El volumen específico ¿Cuánto valía eso? 0,001144 Entonces Esto acá Sin color Este color Negro Y Sin esto Así que Lo que hacemos acá Que es Simplificar unidad Se va a lo que es Kilogramos Con los kilogramos De acá abajo Que me queda Metro cúbico ¿No? Y como es Uno Entonces Me queda Lo siguiente Esto acá Desaparece Y acá Me queda Lo que es Metro cúbico 0,01144 Y bueno Este es el primer ejemplo Que les quería mostrar Este es el primer caso ¿Cuál caso? Cuando el volumen específico Sea menor que líquido Deben hacer ustedes Este procedimiento acá Ahora Hagamos el diarame Ya que estamos acá ¿Cómo hago el diarame? Dibujo acá lo que es La isoterma Claramente El isoterma Aparte lo que es La campana Y demás Los cinco estados Que tengo acá ¿Cómo lo grafico eso? ¿En dónde me encuentro yo acá? Líquido sub Enfriado ¿Dónde tiene que ir El punto para eso? ¿En qué parte va el punto? ¿Alguien me puede ayudar Por favor? Esto va ¿Está bien que ponga por acá? ¿O dónde iría el punto? ¿O por acá? ¿Dónde creen que es Correcto que vaya el punto? Siempre va En la parte Dijimos De afuera Sin tocar la campana Por lo tanto Yo voy a colocarlo Por la parte de acá No toca la campana Entonces ¿Qué es lo que sigo? ¿Qué es lo que debo Colocar ahora? Colocamos el tema La presión Acá dice presión Y acá volumen específico Entonces ¿De cuánto es la presión acá? La presión acá Es de 70,3 kilogramos fuerza De cada centímetro cuadrado Coloco acá En esta parte La presión Muy bien Después Lo que vamos a colocar acá Voy marcando Si quieren hacer Toda la columna acá Ya Hasta ahí lo marqué Perfecto ¿Qué es lo que sigue? Después Ya puse la presión Debo colocar ahora El punto ¿Dónde va? El punto Funciona a donde vaya Si esto era el ligio saturado Iría acá Por lo tanto Lo que hago acá Ahora es colocar El volumen específico ¿Cuánto valía? 0,001144 Entonces Lo que hago acá Acá que me dice Volumen específico Entonces acá De este punto acá Coloco en la parte de abajo Acá Lo que es El tema Del volumen específico Así que Esto acá Copiémoslo Y lo pongo En la parte de acá Esto acá Lo borro Y ahora Esto de Sin color Y acá Eso es el diagrama Del punto 1 Así que acá Si quieren verlo así Donde está Este punto acá Es el estado Terminámico acá Del líquido Sub-enfriado Por lo tanto ¿De cuánto es La temperatura acá? La temperatura acá Es de 191,96 Entonces La cosa es ¿Dónde va esa temperatura? ¿Dónde creen que va? ¿Iría acá O iría acá arriba? Simplemente Va a ir en la parte Acá abajo ¿Por qué abajo? Porque ¿Se acuerdan Que dijimos Cuando era líquido Sub-enfriado? ¿Se acuerdan La identidad 1? Líquido sub-enfriado Es cuando la temperatura Es menor Que la saturación Siempre que sea menor ¿Quieren hacer la prueba? Podemos hacer la prueba A esta presión acá De 70 ¿De cuánto es La temperatura de saturación? Si yo me fijo acá A esta presión De 70 Busquemos 70, 70, 70 Se encuentra Por acá Acá ¿De cuánto es Su temperatura de saturación? La temperatura De saturación Es 284,81 Por lo tanto Esta curva Acá Como pueden ver Esta curva Que está Bajando acá ¿Qué sería? Esto acá Es Nada más Ni nada menos Que la temperatura De saturación ¿Y cuánto valía eso? Dijimos Eso lo saqué De tabla Y valió Un valor ¿De cuánto? 284,81 Entonces Coloco acá Si quieren verlo así 284,81 Grado de centígrado Por eso Lo puse acá abajo En 194 Si esto fuera 300 ¿Dónde tiene que ir Aplicado? Por acá encima ¿No? Entonces La curva Debería salir Acá arriba Si fuera 300 Algo así Pero eso Es para que ustedes Vayan más o menos Sabiendo Entonces Este es su Diarama PB ¿No? La presión Acá Acá El volumen Específico Acá abajo La temperatura ¿Por qué abajo? Porque el líquido Sube enfriado Y cuando Sube enfriado La temperatura 1 Es menor La saturación Y de cuánto Es la saturación Acá arriba ¿No? ¿Cuán podía ver? Y bueno Este es el ejemplo 1 ¿Alguna duda? Para que te pase El ejemplo 2 ¿Está claro Cómo saqué El tabla? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien quiere Que le explique De vuelta? Bueno Pasemos al siguiente ejemplo ¿Qué tengo acá En el siguiente ejemplo? La presión ¿De cuánto es? La presión acá Acá es de 5,98 Y un volumen Específico De 0,00255 Entonces ¿Qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago acá Es ingresar Con la presión En la tabla Y saco lo que es El volumen específico Del líquido Y el volumen específico Del vapor Así que acá Saquemos de tabla Estos dos valores De acá Así que acá Perfecto Vayamos a 5,98 Voy a cada tabla De saturación Busquemos 5,98 Que la encontré 5,98 Acá Como pueden ver De cuánto es el volumen específico Del líquido Del vapor Se encuentra Hacia acá Esto acá Porque vamos de verde Ahí no Se encuentra Esto acá Esto acá ¿Qué va a ser? Volumen específico Del líquido Esto acá Del vapor Copiemos 0,001099 Esto es 0,01099 Del vapor ¿De cuánto es? Del vapor Es de 0,323 0,323 Y ese es Su valor Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Debo hacer Una comparación Este volumen específico Acá Que pueden ver De color rojo ¿Dónde se encuentra? ¿Será que esto Hay tres casos Dijimos ¿No? El primer caso ¿Cuál era? El primer caso Era que Sea Menor Que el líquido Entonces El líquido Se fue enfriado El segundo caso Que sea Mayor que el líquido Pero menor que el vapor Que se encuentra acá En la mitad Y el tercer caso Que sea mayor Que el vapor ¿No? Entonces acá El ejemplo acá Este 0,0025 5 ¿Dónde se encontraría? ¿Se encuentra acá Menor que el líquido? ¿Se encuentra acá En la mitad? ¿O se encuentra acá Mayor que el vapor? ¿Dónde creen Ustedes Que se puede encontrar Esto acá? ¿En la mitad? ¿Abajo? ¿O arriba? ¿Hay esos tres casos? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Acá? Entonces sería esto ¿El volumen específico Es mayor Que el vapor? Así ¿Está bien eso? No Entonces ¿Dónde irían? ¿Dónde irían los correctos Que vayan? En la mitad En la mitad El medio Es específico Que se encuentra En la mitad Por lo tanto Yo me encuentro En el estado De mezcla Acá Creo que es la letra M de mezcla Y Nada más y nada menos Esto acá Un poquito más grueso Y de color Amarillo Ya ¿Me encuentro en mezcla? ¿Por qué? Porque se encuentra acá En la mitad Justo en la mitad Así que Por nada más En mezcla Si me encuentro en mezcla ¿Qué dijimos En la yuantía 1? La yuantía 1 ¿Se acuerdan que dijimos En mezcla? ¿Dónde está mezcla? Dijimos que si me encuentro En mezcla La presión 1 Es igual a qué? A la presión De saturación También dijimos Que la temperatura 1 Queda igual La T1 es igual A la temperatura De saturación O es presión De saturación O es temperatura De saturación Pero ambos son iguales Por lo tanto Acá ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago acá Es simplemente Sacar La temperatura 1 Con esta presión De acá Saco El valor De dicha Temperatura Así que acá Coloco lo que es Temperatura Número 1 A que es igual A ver Esto No Eso es de acá Digo Acá que Temperatura Número 1 Del estado Termodinámico Esto es igual A la temperatura De saturación A la T De saturación Esto ¿Cuánto vale? Esto acá Tiene un valor De 5,98 Fijémonos De cuánto De cuánto es su temperatura De saturación A esta presión La temperatura De saturación Va a ser De cuánto Simplemente Lo que es 157,93 Esa es su Temperatura De saturación Entonces Coloco ahí Acá Coloco lo que es 157 Coma Esta Coma 93 Coma 93 Grado Centígrado Ahora Perfecto Ya encontré Acá la Temperatura 1 Que es igual A saturación ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo encuentro La calidad? Porque acá Dijimos claramente Me encuentro En mezcla Muy bien Me encuentro en mezcla Ahora ¿Cómo encuentro La calidad Si me encuentro Mezcla ¿Con qué fórmula Encuentro eso? Veamos La calidad Se puede encontrar En función Al volumen Específico Energía interna Entalpía O entropía Nada más O también En función A la masa Simplemente Como tengo Volumen específico Yo ocupo La formulita Acá Esta formulita Acá Así que Esto acá Lo voy a copiar Y lo ponemos En la parte De acá Perfecto Esto se acaba Esto un poco Más Por acá Y ahora Esto hacia abajo De vuelta Por acá Hacia acá Y esto de color rojo Porque la fórmula Lo que hacemos acá Es reemplazar De cuánto El volumen Específico Del estado Termodinámico 0,00255 De cuánto De cuánto El líquido 0,001099 Eso ¿Cómo saqué? Lo saqué De acá De cuánto El vapor 0,323 Acá De cuánto De acá El líquido 0,001099 Esto va A la parte De acá Entonces Como pueden ver Acá Simplemente Reemplazar Los datos Ahora ¿Qué es lo que hago? Calculo El valor De la calidad Por lo tanto Esto acá Colocamos Calidad Agarramos Calcula ahora Y calculo De cuánto Es la calidad Acá Coloco Lo que es Paréntesis 0,00255 Menos 0,001099 0,323 Menos 0,001099 Esto vale 4,5075 4,5075 Elevado A cuánto Elevado 10 A la menos 3 Entonces De acá Lo elevo Lo que es 10 A la menos 3 Elevado Por 10 A la menos 3 Y por si acaso La calidad Es adimensional No tiene unidad Está sin unidad Por lo tanto Este es El valor De la calidad Hasta acá Alguna duda Que tengan Alguna pregunta De cómo sacamos Esto de tabla O algo por ahí Está clara Esta parte Para que pasemos A hacer el diarame Alguien se perdió Quiere que lo explique De vuelta Qué parte No han tenido Más o menos Ya Entonces Ahora sigamos El diarame Si tienen dudas No pueden preguntarme Cualquier parte Por favor Y si ustedes ven Que explico muy rápido Díganme Que lo haga Un poco más lento Si ven que está muy lento Díganme Que lo haga más rápido Qué es lo que yo hago acá De cuánto es la presión Acá De 5,98 Dónde va Ese Valor En la parte acá ¿No? Como tal En la parte de presión Coloco acá Lo que es 5,98 Lo colocamos En la parte acá ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue Es colocar El punto ¿Dónde va a ir el punto? Primero Acá Ubiquemos Esta presión Ya Lo ubico por acá Muy bien Y esto Un poco más Abajo Ya Ya está ubicada ¿No? Como esto es Estado de mezcla Mezcla ¿Dónde va el punto? O sea que Está bien Que coloque el punto Acá ¿Está por actuación? O lo coloco Por acá Por acá O está bien Que coloque acá ¿Dónde creen ustedes Que va el punto? ¿Dónde es lo correcto Colocarlo? Dentro de mi diagrama ¿Cómo es? Mezcla ¿Dónde tiene que ir? Dentro de la campana Por dentro de la campana Acá En cualquier parte ¿No? Ustedes deciden Por acá Por acá Depende Pero si o si Va dentro de la campana Coloco entonces Dentro de la campana ¿Y qué más Coloco ahora? Lo que es Hacia abajo ¿Qué va a ser? El volumen Específico Y de cuánto Es el volumen Específico Hacia abajo Eso tiene un valor De acá 0,00255 Y esto acá Lo voy a copiar Y lo pongo En la parte de acá Por lo tanto Esto iría Hacia acá Muy bien ¿Qué más me falta ahora? Me falta colocar Lo que es el tema De la calidad ¿De cuánto es la calidad? 4,5 Por día Es la menos 3 Entonces esto de acá Ahí Lo voy a copiar Y lo voy a poner ¿En dónde? En la parte de acá Acá lo que es el tema De la calidad ¿Y qué más me falta ahora? Me falta colocar Algo más ¿Qué más me estoy oliviendo acá? ¿Qué dijimos acá? La temperatura 1 Que es igual A la temperatura De saturación Tal cual Y acá ustedes pueden ver Que esto sí cumple ¿Por qué? Porque esta presión De cuánto es la saturación 157,93 Entonces Esto de cuánto es Es igual a la T1 Y esto acá Es igual Acá De esa forma Ustedes pueden ver acá Que este es el diagram Lo que hicimos En la tabla Se puede ver En este diagram Simplemente así Este es el punto de mezcla Por eso puse acá La calidad Puse acá la presión La temperatura Baca Que es igual a saturación Y acá va a jugar Lo que es el volumen específico Es el diagrama Presión Versus volumen específico Este es el segundo ejemplo El ejercicio Y su diagrama Cuando hagamos un examen O un modelo de examen Mínimo Tiene lo que son Tres estados A cuatro Mínimo Y máximo Puede ser Cinco estados Termodinámicos Entonces Ustedes saben manejar La tabla Y cómo se le harán Ahorita parece un poco fácil Porque solamente es un estado La próxima De dos estados La próxima De tres estados Y la próxima Ganamos un modelo De cuatro o cinco estados De más Pero eso va a la cosa Quiero que vayan Entendiendo Dónde va el punto Si va más a derecha Izquierda O al medio Y todo lo demás Entonces ¿Alguna duda Sobre este ejemplo acá? Pasemos al tercer ejemplo ¿Alguien se perdió? ¿Alguien cree que explique Algo de vuelta? ¿Puedes explicar otra vez La parte de la gráfica? Ya En la gráfica Como me encuentro acá En la letra M De mezcla M de mezcla Y como estoy yo acá Trazando que Esta línea acá Toda esta línea acá ¿Qué va a hacer? Va a ser la presión De 5,98 Si yo coloco Mi punto Acá arriba Ya está mal ¿Por qué? Porque seguramente Acá arriba Ya hay otra presión Arriba Ya no es 5,98 Arriba acá Puede que sea No sé 6 o 7 Entonces ¿Dónde debo colocar el punto? Debo colocar el punto En Simplemente En la parte acá Dentro de esta Se podría ser Dentro de esta fila O esta La letra está acá Y como es mezcla Acá o acá Es indiferente ¿Dónde debo colocarlo? Entonces Coloqué acá Lo que es el punto Y como sé que es mezcla Acá pillé la calidad Por eso puse la calidad Acá abajo ¿No? Y Abajo el punto ¿Qué va a ser? El volumen específico Que se encuentra acá Es decir De ese punto acá Hacia abajo Es el volumen específico ¿No? Y el tema acá De la temperatura acá Ya actualmente Sobre acá La T1 Es igual a saturación Por lo tanto ¿Va en dónde? En la curva acá Y ahí están Es el diarame Simplemente sencillo ¿No? Si fuera Otra presión Más arriba Otra presión Más abajo Depende Si esto fuera Siete Iría más arriba Este es el diarame ¿Alguna otra duda más? Para que pasemos Al tercer ejemplo Disculpa una pregunta Claro Es sobre la Sobre el diagrama Disculpa Es que yo recién entré Porque recién Fíjate mi materia Pero El diagrama Todos los diagramas Tienen que ser Con el mismo dibujo Antes de empezar A poner los puntos No Ahorita lo hicimos acá Porque Me ha obligado Hacerlo paso por paso Cuando hagamos Procencial Tiene que ser Ustedes Hacen su campanita Y todo lo demás Ah ya 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 Ahorita Solamente es para Hacerlo más rápido Porque Una recta Una curva De prego mínimo ¿Cuánto? Diez minutos ¿Cuánto? ¿Pero sería válido Hacer el mismo dibujo? Sí El segundo Y además PB Lo mismo Va así Tu campaña Se arriba Abajo Eso nunca va a cambiar Lo que sí cambia Es la presión Ah ya Nada más Ya Listo Gracias Bueno Pasemos al tercer Ejemplo Y el último Ejemplo ¿Qué tengo acá? Presión Volumen Específico Entonces ¿Qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago acá Es ingresar con la presión Y acá Lo que hago es sacar Con esta presión El valor Del volumen Específico Del líquido Y del vapor ¿No? Así que acá Hagamos eso ¿No? Entro con esta presión Saquemos El volumen Específico Líquido Y vapor Muy bien Entonces Copiemos acá Estos dos valores De acá Y ahora sí Acá Por lo tanto Verifiquemos 1,033 Agarro mi tabla Busquemos acá 1,033 Lo encuentro En la parte de acá De cuanto al volumen Específico Del líquido Y el vapor Acá tengo 0,001044 Y 1,67 De todos los Ustedes quieren verlo Así más detalladamente Esto lo van a agarrar Agarran su regla Van subiendo hacia arriba Suben hacia arriba Y buscan la presión Y colocamos acá Dicho valor De un 0,001044 Y 1,67 Entonces acá Colocamos 0,001044 Y esto ¿Cuánto valía Del vapor? Valía 1,67 Por lo tanto Coloco esto acá 1,67 Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Ya sé que me lo hacía acá Esto borremos Ahí Ya Lo que yo hago acá Es simplemente sencillo Debo saber En qué estado Me encuentro Entonces acá Veamos Este volumen Específico acá De 2,03 ¿Dónde va? ¿Será que va Acá abajo Que es menor que líquido? ¿Se encuentra en la mitad? ¿O es mayor que el vapor? ¿Dónde iría Este valor acá? 2,03 2,03 2,03 ¿Es mayor que el vapor? ¿Mayor? ¿Claramente? Mayor Entonces si es mayor ¿En qué estado me encuentro? Me encuentro acá Veamos En Vapor Recalentado Nada más Recalentado Y copio esta condición acá Y lo pongo hacia acá Simplemente sencillo Así que esto acá Le quito este color Y si me encuentro en vapor Recalentado ¿Qué es lo que yo hago acá? V.r Ahora Esto acá Coloquemos de color Rojo Bueno Color rojo Un poco más grueso Y el color amarillo Por lo tanto Como es vapor Recalentado Yo debo entrar a la tabla Con dos variables Con la presión Y con el volumen específico Entro a mi tabla Termodinámica ¿No? Entonces Acá 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 La tabla Y esto Hacia acá Entonces Lo que yo hago acá Es colocar Y saco simplemente acá Lo que es La temperatura Y aparte Lo que es El valor ¿De qué? El valor de Energía interna O entalpía ¿No? Por lo tanto ¿Qué es lo que yo haría acá? Lo que yo hago acá Actualmente Para encontrar eso Voy a tabla Con esta presión De acá Y con esta Temperatura Con este volumen específico Acá Y como este es Vapor Recalentado Simplemente Voy a tabla Voy acá A la tabla Viejita Ustedes lo que han comprado Tabla En la fotocopía Tienen la tabla acá Y buscamos acá La tabla A21 Haremos acá Este Diseño Dibujar Y acá En esta tabla Acá A21 ¿Qué es lo que hay? Acá es la tabla De Vapor Lo que le estaba ¿No? Para esto Más y abajo Más y abajo Ya Se encuentra bien ¿Qué es lo que debo hacer acá? Debo buscar acá La presión La presión ¿De cuánto es? 1,033 ¿De qué color está? Está el color celeste ¿No? Entonces Marquemos de celeste 1,033 Coloco acá Color celeste ¿Acá cuánto hay? 1,033 Ya la pillé Entonces ¿Qué es lo que llevo acá? Debo buscar En toda esta fila acá Es decir En toda esta fila acá En cualquier parte De la fila Toquemos esto Más grueso Debo buscar En cualquier parte De esa fila El volumen específico Que se va a asemejar Algo cercano Que se encuentra En cualquier parte Y después Lo que yo hago es Ir hacia arriba Y saco lo que es La temperatura Esto se está Un poco menos Y esto Demoler menos Ya Por lo tanto Lo que hago acá Es buscar más Esa presión Y en cuanto Era el volumen Específico acá Era 2,033 Que está amarillo Ahora busquemos acá 2,033 Demoler dibujar De color amarillo Por si acaso Acá hay tres varieles ¿No? ¿Qué encuentro acá? Acá me encuentro Lo que es El volumen específico La entalpía Y la entropía Esta SH acá No sirve para nada Este es el recalentamiento De entropía Que nunca voy a ocupar Solamente me importa acá Volumen específico Entalpía Y entropía Nada más Así que busquemos ¿Qué buscamos? 2,036 ¿No? ¿Dónde encuentro Eso en la tabla? Esto amarillo Busquemos acá Y en la parte acá Como pueden ver Ya lo encontré Al grosor menos Acá está 2,033 3,036 ¿No? Entonces ¿Qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago acá Simplemente es Agarro acá esto Voy con esta presión Busco el volumen específico Más cercano Nunca en la piel exacto Busco el más cercano Y simplemente voy hacia arriba Entonces acá lo que hago es De acá Si subo hacia arriba De cuánto es la temperatura Vamos hacia arriba Esto que sea un poco más grueso Y la temperatura Tiene un valor de cuánto Su temperatura tiene un valor de Acá damoslo de color Este Verde Y vale lo que es 176,7 ¿No? Grados centígrados Entonces Ese es el valor acá De la temperatura 176,7 Grados centígrados Por lo tanto Voy acá A lo que es la tabla Y coloco Coloco acá El valor Diciendo acá Que la temperatura 1 La T1 ¿Vale cuánto? Esto acá Vale un valor de 176,7 Gracias Entonces ¿Qué más saco acá? Saco el valor De la entalpía De cuánto De la entalpía Por lo tanto Acá Lo que hago es Coloco Acá Lo que es Entalpía Número 1 Y Entonces ¿Qué tengo acá? Como pueden ver acá Este cuadrito Si quieren verlo así Este cuadrado acá Es netamente El estado de vapor Recalentado Quitemos El relleno Y esto Démoslo un poco más Grueso Ese cuadro acá Es netamente El estado de vapor Recalentado Por lo tanto La entalpía ¿Cuánto Vale acá? La entalpía Tiene un valor 675 Sí Como 22 Exactamente Entonces Coloco eso ahí 675 Como 22 ¿Y de cuál es Unidad? La unidad Esto va a ser Kilo Cada kilogramos De esta forma Esto acá Copiar Y ahora acá Entonces De esa forma Saqué Tabla Los datos Y Como pueden ver Es sencillo No es nada complicado Así sacamos Esto de tabla Y esto Va hacia abajo Y bueno ¿Cómo encuentro acá Energía interna? Si tengo acá Entalpía ¿Cómo encontraría Energía interna? Con la fórmula ¿Con qué fórmula? Con la fórmula Que se encuentra En la parte acá Copio esta formulita acá Y lo reemplazo En la parte de acá Reemplazando Colocamos eso acá Colocamos eso de acá Y reemplacemos Los valores ¿De cuánto En la entalpía? 675,22 Esto coloco acá ¿La presión de cuánto es? La presión vale Lo que es 1,033 Que coloco acá ¿Cuánto es volumen específico? Vale 2,036 Y nunca voy a olvidarme acá Este factor de conversión Siempre tiene que ir Por lo tanto Acá Voy copiando Por ese caso Si están acá Con lo que es Alejo No hay acá El factor de conversión Porque ocupamos Otra tabla Solamente Este factor acá Es válido Para Gonzalo Y para Antelo No para Alejo Ni para Dimogno Lo que hago acá Es simplemente Agarro mi calculadora Y lo calculo El valor 675,22 ¿Cuánto? 625,96 695, 625,96 Ya Gracias Y la unidad acá Son kilogramos Te haría cerca Al kilogramos Entonces Como pueden ver Ahí se acabó el problema Y bueno Hasta acá Alguna duda De cómo sacamos La tabla Está claro Esta parte acá Este es el tercer caso Ahora A partir de esto No hay nada más Si ustedes saben La identidad 1 y 2 De cómo manejar la tabla Lo demás Es netamente así Parte de esto Acá puedo aumentar Un tanque Se calienta Se enfría Hay trabajo No hay trabajo Además Pero todo parte con esto Si ustedes saben bien Manejar la tabla Van a ver que es Directamente sencillo Todo lo que es Cuando hagamos Un buen examen ¿Alguna duda De cómo saca la tabla Algo? ¿Quedó claro? ¿Alguien se perdió De cómo sacamos El valor acá De la entalpía O temperatura? Eso Por favor Podrías Explicarlo de nuevo Ya ¿Sabes lo que dijimos acá? Hasta acá Era vapor O calentado Ya sabían ¿Cómo sabemos eso? Entramos con la presión Sacamos Líquido Vapor Como este Era mayor Que el vapor ¿En qué me encontraba? Vapor O calentado ¿Por qué? Porque es mayor Nada más Claramente Decía acá Si es mayor Es vapor O calentado Hasta ahí Todo bien La otra parte La que es un poco complicada Es cómo sé O cómo saco Esto acá Voy a tabla Con esta presión acá A ver Con esta presión acá Coloquemos esto El color Este A ver Y vemos acá Ya Eso coloco El color celeste Y esto El color amarillo Ya Entonces ¿Qué es lo que hice? Entré con la presión De 1 1,033 Acá Pueden ver acá Ahí está ¿La presión cuánto es? 1,033 Se encuentra acá Entré con esa presión ¿Y qué es lo que hago? En toda esa fila acá Es decir En toda esa parte acá Debo ir buscando ¿Qué busco acá? Busco el valor de cuánto De 2,036 O si no Algo cercano Si no pillo lo mismo Algo que se acerque Lo más cercano posible Así que lo que hago Es buscar eso ¿Qué encuentro acá? 1,776 No me sirve Voy al siguiente ¿Qué encuentro acá? 1,96 Tampoco me sirve Si voy acá ¿Cuánto encuentro? 2,167 ¿Cuánto pedía? Yo pedía 2,036 Tampoco me sirve Entonces busco más atrás ¿Cuánto pillé? 2,036 Si ustedes no pillan El exacto Pero pillen Algo cercano Es válido Se llama Aproximar Eso va a tocar La próxima ¿Se puede aproximar? Si se puede aproximar Usted tiene que ir Buscando acá El valor Puede que se encuentre acá Puede que se encuentre por acá abajo Pero simplemente En esta fila acá Van a buscar El valor Entonces busqué acá La presión El volumen específico Y cómo encuentro La temperatura Entonces acá De este volumen específico Acá que pillé Marco hacia arriba Un esquema Pille acá Esto lo marco Hacia arriba Y acá encuentro Lo que veo es La temperatura Y eso Lo que acá La temperatura Claramente Que eso se encontraba El color Se quemaba así Verde lechuga ¿No? Y cómo se acerca Acá lo que es La entalpía Si bien Este cuadro acá Con esta presión Y este volumen específico ¿En qué me encuentro? Vapor Recalentado ¿No? De cuánto es acá La entalpía Voy acá Acercando más Me acerco Me acerco acá ¿Y qué encontré acá? A ver Acá Como pueden ver Creo que es el color Naranja Acá tengo lo que es La entalpía Y en cuánto va La entalpía Lo que se encuentra En la parte acá Entonces Esa es la entalpía Del estado De vapor Reglentado Y eso Lo copió ¿Dónde? Lo copié acá Si quieren verlo así Lo que muestra De color Lila Ah no hay lila Ya no importa Plomo Y nada más Solo hice eso De esa forma Saca lo que es Temperatura Y entalpía Alguien se perdió Alguien no entendió Cómo sacamos esto Está claro Cómo sacar La tabla Bueno Pasemos ahora A lo que es El diarame Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora Es hacer el diarame ¿Cómo puedo estar seguro Que era vapor Pero calentado? ¿Qué avanzamos En la identidad 1? ¿Se acuerdan Que dijimos En la identidad 1 Que si la temperatura 1 Es mayor Que la saturación ¿En qué me encuentro? Vapor Calentado Hagamos la prueba Para una presión De 1 De cuánto es La T de saturación Esto ¿Cuánto valía? 100 grados centígrados Entonces ¿Cuánto pillillo acá? 176 Entonces ¿Cumple o no cumple? Si cumple Entonces Está bien lo que estoy haciendo ¿No? ¿Y cómo hago Este diarame acá? Simplemente Primeramente acá Hago lo que es Mi cuadrito Hago lo que es La campana Y coloco acá Colocamos acá Lo que es el tema De la presión De cuánto es La presión acá La presión acá Vale un valor de cuánto? De 1,033 Entonces Esto lo hago Sin color Y esto lo pongo Por acá Por lo tanto Eso es acá Acá va una recta Y por ese caso En cualquier parte De este punto acá Ya sea acá Acerca Acerca O acercado Acerca Es La presión De 1,033 Como me encuentro Acá En vapor Recalentado ¿Qué es lo que hago acá? ¿Dónde va el punto? El punto Tiene que ir ¿Dónde? Tiene que ir En vapor Recalentado ¿Está bien Que coloque acá El punto? ¿O dónde iría El punto más o menos? Fuera de la campana Fuera, ¿no? Entonces Tiene que ir Acá fuera Muy bien Esa es la presión ¿Qué es lo que hago después? Coloco el volumen Específico ¿Cuánto vale ese? 2,036 Agarro esto Coloco acá Le quito el color Y coloco acá Lo que es El volumen específico Perfecto ¿Qué más me falta ahora? La temperatura Entonces acá Coloquemos esto acá Y le quito El color Muy bien Entonces La gran duda Ahora que tenemos ¿Dónde va acá? Esta Temperatura ¿Está bien Que lo coloque Acá abajo? Entonces acá Lo que hago Simplemente Analizar Dijimos acá Que con la presión De 1 ¿De cuánto Es la saturación Acá? Si voy a la tabla ¿Esto cuánto valía? 100 grados Centígrados Entonces Esto de acá Si pongo acá Esto de acá Simplemente Esto de acá abajo Lo que se encuentra acá Es la temperatura De saturación Esta es la T De saturación ¿Eso cuánto vale? Esto acá vale un valor De 100,01 grados Centígrados Es decir Vale 100 De acá arriba Que va bajando Hacia abajo Esta recta Y de acá Lo que va Hacia abajo Esa es lo que La temperatura De saturación Si yo voy acá Es 100 Voy acá Es 100 Voy acá Es 100 Acá es 100 Si voy acá A punto Es 100 Es decir Todo eso Que se encuentra Verde Hacia acá abajo Vale 100 Pero como yo tengo acá Un valor de cuánto 176 Va por encima Del 100 Entonces ¿Qué es lo que hacemos acá? Esta curva acá Que bajó Va a ir arriba ¿No? De arriba Sale una curva Esa es la curva ¿Qué? Esa es la curva De vapor Recalentado ¿No? ¿Y eso cuánto vale? Vale 176 ¿No? Está válido Que ustedes En el examen Hagan eso Está válido Simplemente acá Colocan lo que es Hacia abajo Y está bien Eso está bien Pero si ustedes Quieren colocarle Un poco más de adorno Pueden colocar acá Lo que es Esto hacia arriba Esto acá recto Y esto hacia arriba Pero van a ver Cuando damos el examen Como son mínimo Cuatro estados Termodinámicos No alcanza el tiempo A hacer eso Entonces ¿Qué es lo que hacemos En el examen? ¿Qué es lo que yo Aconsejo hacer? Simplemente Colocarlo así Ya está bien Pero si alguien Quiere hacer más Especificado Haga eso Coloque esto Hacia arriba Y esto más arriba Y esto más arriba ¿Por qué no lo aconsejo Hacer? Porque cuando damos Un buen examen Mínimo va a tener Tres o cuatro Estados termodinámicos Y hacer así Cada gráfica Cada gráfica Cada gráfica Toma su tiempo Por eso le digo Que es válido Si ustedes hacen ese Simplemente Con lo que le hagan ahí Está bien Elige Le ponen un bien Pero como estamos acá Con el ejemplo más básico Hagamos lo que hace arriba Toda la curva entera Y bueno Esta curva acá Ya sea acá Vale 176 Acá arriba Igual el mismo valor Toda la curva acá Que va bajando Vale 176 ¿No? Por eso no ha sido de arriba Nada más Y este es el diarama El diarama 3 ¿Alguna pregunta Sobre este estado? Con esto hemos concluido Este pequeño problema Son los tres estados Que son como casos especiales ¿No? Porque no hay más O les da presión Y volumen específico O puede que les dé Presión y energía interna Pero el procedimiento Siempre es lo mismo ¿No? Si acá le dan Lo que es presión Y entalpía ¿Qué es lo que hacía? Entraba con presión Sacaba entalpía el líquido Entalpía el vapor Y entraba así Tal cual Acá puede variar Nunca siempre va a ser Algo exacto ¿No? Pero siempre ha sido Con volumen específico ¿Por qué? Porque trabajamos Con lo que es Sistema cerrado Y el sistema cerrado Siempre vamos a ver Lo que es El tema El tanque ¿No? Así que siempre Con volumen específico Por lo menos Para el primer parcial Ya para el segundo Puede que sea Con entalpía ¿No? Pero Hasta acá ¿Alguna duda que tengan? Por si acaso Esto acá lo voy a cortar Y voy a colocar acá Para que podamos Colocar en la diapositiva Esto acá Coloquemos En la parte de acá Ya Eso 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 Lo voy a colocar acá En la diapositiva Y nada más Esto es lo que quería explicarle Ahora Ya que estamos acá En el tema Diagrama Hagamos los diagramas La ayudantía 1 ¿Se acuerdan que lo dejamos semblando? Eso hagamos ahorita Antes que pase A hacer los diagramas La ayudantía 1 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Está claro? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien no entendió? Bueno Pasemos a hacer los diagramas La ayudantía 1 ¿Se acuerdan que la ayudantía 1 Hicimos esto, no? Claramente El estado número 1 El estado 2 3 y 4 Pero no hicimos Respectivo diagrama, no? Ahora hacíamos Lo que es Respectivo diagrama Si quieren esto acá Borrémoslo Para que no se vea Entonces ¿Qué es lo primero que hago acá? Lo que hago primero acá Es colocar la presión De cuánto acta Es la presión La presión acá Vale lo que es 1,033 Perfecto Coloquemos acá 1,033 Entonces ¿Qué es lo que yo hago acá? Yo acá digo lo siguiente En toda esta recta acá ¿Cuánto vale? Vale esta presión acá De 1,033 Muy bien ¿Qué más sigue ahora? Coloquemos el tema De qué estado me encuentro ¿Qué me encuentro acá? Líquido Subenfriado Entonces ¿Dónde debo colocar el punto? Si me encuentro en ese estado acá ¿El punto debo colocar en qué parte? En la parte acá, no? ¿Por qué? Porque me encuentro el líquido Subenfriado Ahí Perfecto ¿Qué más hago ahora? Ahora hacemos el tema Del volumen específico ¿Cómo encuentro el volumen específico? Del punto acá Hacia abajo ¿Qué es lo que hay? Se encuentra Lo que es el volumen específico ¿Cuánto vale eso? 0,0010,08 Por lo tanto Esto acá voy a copiarlo Esto acá lo copio Y acá lo coloqué Es el volumen específico Hacia acá abajo Muy bien ¿Qué más me falta ahora? Me falta ahora colocar lo que es De cuánto es La temperatura de saturación Para esta presión de 1 De cuánto es la saturación De 100 grados centígrados Entonces ¿Dónde va a ser 100 grados centígrados? Este 100 acá Dijimos que va en dónde Va en la parte de acá Pone esta presión Ahí Entonces ¿Qué es lo que sigue ahora? Yo quiero sacar acá Una temperatura de cuánto De 38,75 ¿Dónde grafico este valor de acá? ¿Dónde lo encuentro? ¿Será que lo encuentro esto Más arriba o más abajo? Si acá es 100 grados Más abajo Entonces Lo pongo hacia abajo ¿No? ¿Y cómo haría acá la curva? Como pongo acá Va de arriba Llega acá Recto Y baja abajo Y baja abajo Simplemente lo que hago acá Es lo siguiente La forma de cómo graficar acá Es esta ¿No? Ahí Más o menos Halo ahí Y Por lo tanto Este punto Debo hacerlo coincidir El punto acá Que coincidir Por lo menos Por acá Y esto Que vaya acá Y nada más Entonces Esto coincidir acá Y bueno ¿Acá abajo qué es? Acá abajo es 38,75 ¿No? Y esa es la forma Y esa es la forma de cómo Hacer el diagram Este es el ejemplo acá Claramente Cumpla Esto acá Como ustedes pueden ver No es porque yo quiera O porque yo digo Que esto es acá Simplemente esto acá Ustedes están viendo ¿En dónde? En el diagram Simplemente este Es menor que ese ¿No? Si esto fuera mayor La curva va a ser Hacia arriba Nada más Así que esto acá Lo que estamos haciendo acá Cuando es menor Cuando es mayor Simplemente siempre Se va a reflejar ¿En dónde? En un diagram Todo lo que hacemos así Cualquier cálculo Se refleja En el diagram Por eso el ingenio Les pide a usted El diagrama PB Y el diagrama PT En todos los exámenes Le dice Hacer su diagrama PB Y PT Porque todo lo que se hace Lo que se hace así En cálculo Se refleja En un diagrama Nada más Y este acá El ejemplo 1 De la identidad 1 ¿Alguna duda sobre eso? Claro que este punto ¿Dónde va? Este punto va acá ¿No? Y ya subo Como puede ver es fácil No es complicado ¿No? Pasemos al ejemplo 2 Del diagrama Esta es la identidad 1 Su diagrama La identidad 2 ¿Cómo hacemos el diagrama acá? ¿De cuánto acá es la presión? De 0,14 Entonces acá Coloco lo que es la presión De 0,14 Muy bien ¿Dónde loco eso? Lo que vemos acá Al ojo Entonces lo que hago acá Primeramente es Trazar Yo digo acá Toda esta recta acá ¿Qué va a ser? La presión es 0,14 Muy bien ¿En dónde me encuentro yo? ¿En qué estado me encuentro? Me encuentro en estado de líquido saturado Cuando sea líquido saturado ¿De cuánto es la calidad? La calidad vale lo que es 0 ¿No? Entonces En el diagrama ¿Dónde debo poner el punto? ¿En qué parte pongo el punto? Dijimos que De este punto acá Que el crítico Todo lo que baja hacia abajo ¿Qué va a ser? Calidad igual a 0 ¿No? ¿Dónde diría el punto Si la presión es 0,14? ¿Está bien colocarlo acá? ¿O lo coloco acá el punto? ¿Lo correcto es colocar dónde? ¿Dónde choca con la presión? Que sería En la parte de acá Entonces acá Este que sería El estado número 1 ¿Y dónde va el volumen específico acá? Esto Si pongo hacia abajo ¿Cuánto vale? Esto acá Vale un valor de 0,001013 Por lo tanto Esto acá voy a copiarlo Y lo coloco en la parte de acá Este es el volumen específico ¿No? ¿Qué más me falta ahora? ¿De cuánto es la Temperatura de esta? La temperatura 1 Es igual a Temperatura de qué? De saturación ¿No? Por lo tanto ¿Dónde va eso? Esto va En la parte de acá Si en algún caso La temperatura fuera De 100 grados centígrados ¿Dónde iría? Debería ir más arriba ¿No? Pero eso no cumpliría ¿No? Claramente acá Con esta presión La T1 es igual A T De saturación Y ustedes están viendo acá Claramente Con esta presión Esto es igual Si es igual ¿No? Así que de esa forma Ustedes pueden comprobar Que esto acá Que dijimos Se puede reflejar En el diorama ¿No? Y bueno Este es el diorama Para el ejemplo 2 De la vivantía 1 Cuando tiene calidad Igual es igual a 0 ¿Cómo graficar? Presión Volumen específico Y temperatura Pasemos al ejemplo 3 De la vivantía 1 ¿Cómo hacemos el gráfico Si es mezcla? ¿Cómo hacemos el diorama? Muy bien Veamos acá ¿De cuánto es la Temperatura 1? Era 100 grados centígrados Perfecto Esto es 100 grados centígrados ¿De cuánto es la presión? La presión acá Era igual a la P De saturación ¿Cuánto valía? 1,033 Por lo tanto ¿Qué es lo que iba acá? La presión vale lo que es 1,033 Es igual a saturación Después ¿Qué es lo que hacía? Decía que todo este punto acá Toda esta recta ¿Qué va a hacer? Una presión de 1,033 Entonces ¿De cuánto acá Es la calidad? La calidad acá es del 60% O 0,6 ¿En qué estado me encuentro? El estado de mezcla Entonces Esto acá Vamos de color Celeste Lo que hago simplemente es Colocar el punto ¿Dónde coloco el punto? Dentro de la campana Entonces Como es 0,60 Acá puedo hacerlo A lojo No es bajo escala No hay que acá hacer una regla Nada más Es a lojo Como ustedes puedan ver Conveniente Yo coloco acá el punto Más o menos por acá A lojo Lo que estoy colgando Y lo que hago acá Es bajar hacia abajo ¿Y qué encuentro acá? El volumen específico Número 1 ¿Qué sería esto acá? Entonces acá Coloco lo que es El volumen específico Número 1 Y De cuánto es la temperatura Acá La temperatura es igual ¿A cuánto? A 100 grados Que es igual A la T De saturación Que sería acá 100 grados Y este punto ¿Dónde va? El punto va acá Eso es el estado de mezcla Entonces Como pueden ver El diorama Es fácil No es complicado Es sencillo Si usted va a mirar El diorama Es directamente sencillo Es saber dónde poner El punto Y demás Así que este es El ejemplo 3 ¿Alguna duda Cómo hacerle El diorama acá? Ya Pasemos al siguiente El siguiente ejemplo Este es Vapor saturado Coma El diorama Acá ¿Qué me dice? Vapor saturado La calidad es igual a 1 Este es B.S Entonces Lo que hago acá Coloco la presión ¿De cuánto es la presión acá? Presión es 0,07 Entonces acá Coloquemos lo que es la presión Hacia acá Y ahora Hacemos lo que es Una recta Hago una recta De toda esta parte acá ¿Y dónde coloco acá el punto? ¿Dónde debo colocarlo? ¿Está bien colocarlo por acá? ¿O coloco más por acá? ¿O acá fuera de la campana? ¿Dónde creen que es correcto Colocar el punto? ¿Fuera de la campana? Fuera Ahí está bien Entonces coloco esto acá ¿Alguien dice lo contrario? ¿Qué me encuentro acá? ¿Vapor recalentado O saturado? Saturado Entonces ¿Dónde es saturado? De este punto acá Todo lo que baja De la recta Toda esta curva acá ¿Qué sería? ¿Calidad igual a cuánto? A 1 Entonces ¿Esto es dónde? Acá ¿No? Y si eso va acá ¿En qué estado me encuentro? Me encuentro en vapor Saturado ¿No? ¿Y de cuánto es volumen específico acá? ¿Es igual al vapor? ¿Es igual a 20,08? Por lo tanto Este es el diagrama ¿Alguien? Muy bien Muy bien Y esto coloco por la parte de acá ¿Y de cuánto es la temperatura? La temperatura acá Es igual a la T de saturación ¿Y eso cuánto vale? 38,75 grados centígrados Entonces Esto acá lo coloco ¿Dónde? Lo coloco por la parte de acá Y bueno Este es el otro diagrama Nada más Si fuera mezcla ¿Qué iría? El punto acá Si fuera líquido esturado Calidad igual a 0 ¿Dónde va? Va acá Si fuera líquido super enfriado ¿Dónde iría? Va acá Si fuera vapor Calentado ¿Dónde iría? Iría acá afuera Nada más Eso Así que Este es el cuarto ejemplo ¿Alguna duda sobre eso? O sea Cuando es mezcla El punto va dentro de la campana ¿No? Exactamente Solo cuando es mezcla Sí Acá dice M mezcla ¿No? Entonces ¿Dónde iría? Al medio En cualquier parte Depende de tu calidad Nada ¿Alguna otra duda que tengas sobre eso? Bueno Pasemos al otro ejemplo Y este es el último ejemplo ¿Qué tengo acá? A ver Para verlo más lista Esto acá Saquémoslo Saquémoslo Y saquemos Ya Lo que hago acá Primeramente Es colocar la presión De cuanto a la presión 1,033 Muy bien Lo coloco en la parte de acá La presión ¿Qué es lo que hago después? Hago una red entera Toda esta parte acá Es la presión de 1,033 ¿Qué más hago ahora? ¿En dónde me encuentro yo? ¿Vapor? Vapor recalentado Vapor recalentado ¿Dónde iría el punto? Fuera de la cámara El punto iría Acá afuera ¿No? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todo este punto acá Fuera ¿Qué sería? Vapor Recalentado Todo lo que fuera ¿Qué más me falta ahora? Acá abajo ¿Qué me falta? El volumen específico ¿Eso cuánto vale? 1,90 1,90 Entonces Esto acá ¿Dónde? Lo coloco En la parte de acá Perfecto ¿Qué más me falta ahora? Colocar La temperatura A esta presión De cuánta Temperatura De saturación Es 100 grados Centígrados Este es acá La temperatura De saturación Para 1,033 ¿No? Entonces ¿Esto cuál sería? Esto va En la parte Acá abajo Es decir De esto acá Que va bajando Hacia abajo Todo esto es 100 grados Centígrados Pero ¿De cuánto es lo que me pide El enunciado? 148,9 Entonces ¿De dónde sale la curva? Para que llegue a este punto Esto ¿De dónde viene? Pide De una curva De más arriba La curva Entonces la hacemos Por la parte de acá Algo así Entonces Esto va hacia arriba Esto va hacia arriba Y esto Y así Y esto va hacia arriba Así que me lo hacemos Bueno Entonces ¿Cuánto vale ese punto? En ese lado de acá ¿La temperatura cuánto vale? 148,9 Y esto ¿Dónde viene? Viene acá arriba Arriba de 100 Y nada más Este diagrama Entonces En este punto acá ¿Qué va a hacer? Vapor Recalentado Así que Con esto Hemos hecho Los diagramas De la identidad 1 ¿Alguna duda Que tengan? ¿Alguna pregunta Sobre esto? ¿Alguna duda ¿Alguna duda ¿Alguna duda